Hola a todos, mi nombre es Patricio y este es el taller de instancia de entrenamiento y salud. Saludamos a la provincia de Calderacar y agradecemos al gobierno regional quien financia este proyecto enfocado en fomentar la actividad física desde casa. Cierra el otro lado, cambie bien, cierra el otro lado, bien, cierra, balanceo. Cambio de pie. Caldero, abre cierra. Cambio de pie. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tres, dos, uno. 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 Tres, dos, uno.